Buen día Nadia, te vemos, te escuchamos. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Bueno, me vine a la escuelita de básquetbol de la UJOB y ya voy a saludar a Álvaro y a Florencia también. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Muchas gracias por la visita Nadia y bueno, un saludo para todos en el piso ahí en Desayunos. Bueno, cuéntenos para los que todavía no conocen las actividades que se desarrollan acá, ¿cómo surge el proyecto y qué actividades se realizan? Bueno, esta es una escuelita, es un proyecto social que ofrecemos los árbitros de básquetbol. Es un proyecto completamente gratuito. Lo que hacemos es ofrecer clases de básquetbol sin ningún tipo de costo. Estamos de lunes a viernes para edades de 6 a 13 años, todos los días a las 6 de la tarde. Solamente se necesita cédula, carnet de aptitud física y bueno, muchas ganas de divertirse. Bueno, ¿cuáles son los valores que intentan transmitir a los niños del deporte? Buen día, buen día. Bueno, los valores, más que nada, no nos importa sacar buenos jugadores de básquetbol, sino nos importa sacar buena gente y siempre le hago una broma, le digo, si no sacamos jugadores buena gente, le vamos a sacar jueces de básquetbol acá. Esa es la idea, pero la idea más que nada es que se diviertan y nosotros usamos el básquetbol como excusa para, por ejemplo, hace 40 días que viajamos a Argentina, hace 10 días que viajamos a Flores y ahora estamos proyectando un viaje a Chile. Bueno, eso que contaba él es muy importante, que además de aprender básquetbol y de enfocarse en el deporte, también aprovechan para realizar un montón de otras actividades. Sí, la idea nuestra siempre como objetivo fue generar un aporte al barrio. Estamos en el barrio Buceo y dentro de lo que podemos proporcionar es eso, es darle a los niños, a las niñas, a los adolescentes, herramientas para que ellos a través del deporte puedan ser mejores personas, trabajar en equipo, bueno, aportar desde lo que nosotros podemos con diferentes actividades como clínicas, nos visitan jugadores de la selección nacional, entrenadores, y ellos cuentan su experiencia y también les mostramos que todo se puede alcanzar en la vida, proponiéndose el objetivo, trabajando duro, y bueno, y siendo buenas personas. ¿Es posible, por ejemplo, replicar esto que ustedes hacen acá en este barrio, en Buceo, en otras partes del país o también de Montevideo? Sí, bueno, la idea es que lo más importante es que, bueno, en Colón también hay una escuelita que un poquito nació, es una escuelita que nosotros, Álvaro más que nada, le hizo un homenaje al padrino nuestro, que es Bicho Silveira, y de ahí, bueno, el Bicho tomó la responsabilidad de que en Colón, en la Plaza Llegros, también se hiciera una escuelita de básquetbol. Se puede replicar, lo que hay que tener es ganas, voluntad, y bueno, y trabajar mucho con los niños y dedicarle mucho tiempo. Nosotros lo hacemos de forma honoraria, en representación de todos los árbitros de la UJOB, y bueno, y lo hacemos de forma gratuita, y dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a esto, se puede replicar. Si hay ganas, se puede replicar. No solo recuperamos esta cancha, esta institución, recuperamos donde el Bicho Silveira tiene ahora la escuelita, en Colón, también le pusimos una cancha de básquetbol acá en la escuela, ¿cuál se llama la escuela? Guatemala. La escuela de Guatemala, el Liceo 13 de la Curva de Maloña, y ahora en el Castillo de Arte y Borda, en Colón, me llamaron para recuperar otra cancha de básquetbol. Estamos en esa movida y formando, como ahora vamos a ser bajo al NBA Junior, la idea es que donde no llega el básquetbol, que llegue el básquetbol, y ahí encontré a la gente para el deporte. Muy bien, para aquellos que están viendo en sus casas y de repente quieren mandar a sus hijos a aprender básquetbol, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, nosotros tenemos en Instagram, Escuelita de Básquetbol UJOP, lo pueden buscar y ya de paso pueden ver todo lo que hemos venido realizando en estos tres años, y pueden venir a Santiago Rivas 1550, en Barrio Buseo, entre Rivera y Propios, para que tengan una idea, es un punto precioso, más ahora en la época que se viene, de verano, y después de las seis de la tarde pueden pasar por acá, hablar con Álvaro o conmigo, que les podemos ahí ver un poquito en qué grupos los podemos colocar, pero son todos bienvenidos, y no paramos en verano, porque en verano vamos a participar. Eso es un dato importante. Vamos a participar del NBA Junior, y aparte, dejame poner esto. En verano tenemos clases en la playa. Hacemos actividades en la playa también, coordinamos y bajamos con un profe que tenemos que es recrack, que se llama Pepe, y también tenemos a Piojo trabajando con nosotros. Parrela. Y Enrique Parrela también, entonces no paramos, no tenemos vacaciones, seguimos de largo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los dos, y un datazo que acaban de pasar, porque se vienen las vacaciones, muchos padres se trabajan también, y está bueno tener más actividades para hacer con los niños. ¿Qué fue a buscar Florencia? Antes del cierre, la esperamos a ver que se viene con algo, a ver qué es, qué tenés por ahí. Bueno, es un presente, Nadia. Me encanta. Sabemos que sos futbolera, pero a partir de... No, pero me gusta también el básquet, todos los deportes. Esto es para que practiques con Jocas después en el piso. Bueno, muy bien. A mí me gana. O con Aldo Silva, que también anda bien. Aldo se llevó su presente, porque nos visitó antes del viaje a Argentina. Así que bueno, pueden practicar. Ah, me encanta, buenísimo. Bueno, ahora ya me voy a poner a practicar. Para que... No, tranquilo. Ahora vos me lo sostenés. No, yo me lo sostengo ahí. Me voy con regalito y todo. Muchísimas gracias a la... Por favor, a ustedes por visitarnos. Que pasen bien. Y de vuelta, invitamos a todos los niñas y niños que vengan a participar. No paramos en verano, es todo gratis. Mirá que tenemos un millón de actividades, siempre salimos de viaje, volvemos. Estamos realmente, vamos a participar del NBA Junior, que en la final se hace en el Antel Arena. Realmente a nosotros nos agrada trabajar con los niños. Es todo gratis. Y todo lo que trabajamos acá lo hacemos de forma honoraria. Sí, a veces lo único que pedimos a la gente, que si alguno tiene algo para colaborar, que sea pintura, bloque, mezcla, pedregullo, el mantenimiento de todo esto, nos es fundamental. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, volvemos con ustedes. Cerramos desde acá. Gracias, Nadia. Un beso, un beso, un beso grande.